La tabla está al rojo. Dale, dale, pero con ganas. Ese es el título de todos somos técnicos. En horario especial tenemos tantas cosas que analizar que pasaron en una nueva fecha del fútbol chileno, pero el triunfo de la Católica sobre la U en el Clásico Universitario tuvo consecuencias en la tabla. Yo la verdad no sé muy bien a esta altura qué es pelear el título. No sé si eso lo podemos decir a la fecha número 13, a la fecha número 15, ya a la fecha 20, cuando quedan cinco fechas, pero la certeza que tengo es que este campeonato está atractivo y que se reengancharon muchos equipos en la lucha por el título porque el triunfo de Católica sobre la U recortó la distancia y esto no solo lo aprovechó la Católica, porque además es un triunfo que le puede dar un envío anímico, sino que lo aprovechó Colo Colo, ganó Coquimbo unido con mucha autoridad ante Cobresal, no lo pudo aprovechar Palestino, pero sigue metido ahí en una buena posición. Hay Quique, se le escapó de las manos un triunfo de manera increíble. Hay muchos equipos que se les abrió el apetito con pelear hasta el final el título del fútbol chileno, de hecho la tabla sí lo grafica. Esto hasta hace algunas fechas era una diferencia muy clara de la Universidad de Chile que la ha ido perdiendo, está apenas a cuatro puntos de Coquimbo. Con un partido menos. Que ojo, tiene un partido menos, podría quedar a uno. Y Quique también tiene 24 puntos. La Católica se mete con 24 puntos. Este desorden creo que lo termina generando la Universidad Católica, ganándole a la U. Colo Colo también se reengancha con 23 puntos. Y Palestino tiene 21 puntos, pero tiene la posibilidad de jugar contra Coquimbo. Que eso es lo otro muy atractivo, que es que Coquimbo va a jugar con Palestino, Colo Colo va a visitar en la próxima fecha. Y Quique, la Católica, tiene que jugar con Coquimbo. Así que se nos prendió el campeonato Vichy Borghi. ¿Cómo le va? Nosotros queremos... Nosotros somos de la vieja ola. ¿Ya? La vieja escuela. ¿Qué van a tocar? ¿Qué pasa es que... Van a cantar, canten. Algo, si vienen a ser vestido. Traemos los instrumentos, muchachos. En Chile se acostumbra a hacer los homenajes una vez muerto. Nosotros lo queremos hacer en vida. ¿A quién? A Juvenal, que lo estamos viendo muy pálido. Yo te voy a defender con una amarilla. No tengo las tarjetas, dijo. Pero no pasó nada. Si no, es que hicimos de mal. Claro, si yo iba a mostrar para allá. No, no, ¿por qué? Quería para que no te... Por si acaso, pero... Está muy amarillento, Juvenal. El maquillaje parece que se acabó. Yo pensé que iba a cantar algo, Vega. No, trajimos la trompeta y todo, pero no cantamos. ¿Cómo dijo en la mañana? Sí, el clarinete. Clarinete. ¿Cómo le va, Boric? Muy bien, muy bien, estoy muy contento de estar acá hoy. No, y además que vino con tanta anticipación. Se quedó a las seis de la tarde. ¿Le aconsejaría fijarse en los horarios? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo soy un tipo responsable. Como hoy llovía, había taco, salía a las cinco de mi casa. Tuvo miedo, precaución. Sí. Bien, muy profesional. Tivo precavido. Me evito los partidos acá. ¿Una hora te demora? Sí. No, 45 minutos. Ah. Tranquilo. Qué zapatones, ¿ah? Este mal se ríe de todo, bueno. Marcelo Vega, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Usted también vio mucho partido. No, el zapato ese. ¿Cuánto te costó el pasaje? ¿Italiano? Parlo en italiano. Sí, recordato. Vio mucho partido usted. Todos. 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 Tienen muchas cosas que analizar, Vega, también. Sí. De una nueva fecha. De una nueva fecha. Se nos prendió el campeonato, ¿ah? Sí, bien Colo-Colo, bien la Católica, bien Iquique. O sea, los equipos que están peleando la punta ahí. Y se prende bien. Se prende bien, bicho. No sé de eso. Arturo Millán, ¿cómo le va? Usted estuvo, entró a pits por una semana. Se va más blanco que juvenal. Con licencia, casi me pierden, pero volví. Volví recuperado y hace mucho rato. ¿Cuál fue el diagnóstico de vacaciones? ¿Pero qué? ¿Cuál fue el diagnóstico? ¿Tomaste vacaciones? Parino amigdalitis. Parino amigdalitis. Cuatro días de licencia. Cuatro. Cuatro. ¿Por qué pasa eso? Le mandamos a hacer la dieta al caballo. Sí. La cumplí. Oiga ahí. Pida la letra. ¿Se cuidó o no? Sí, sí. Ya, estamos bien, volvimos. ¿Cómo es esto? Que los jóvenes se enferman más que los viejos. ¿No es contagioso? No, ya no. Lo fue en su minuto y ya no. Así que quédese tranquilo, juvenal. No os digo por el señor Peca que está... ¿Ha tenido hartos problemas en este año? Vino out. Chocolate auto. Sí, bordón de chocolate. Pero no lo va a ver. Pero el código, ¿dónde está? ¿Vuelve la próxima semana? Sí. ¿Y con alcohol? Y con alcohol. No, no, eso no, eso no. No, Vichy, no, no. Fue estafado. Fue trabajando, fue trabajando. Fue estafado. Fue estafado. Uy, de veras también. No, viene... Pero... ¿La sonrisa no se va? Su carrera ha ido creciendo. Qué temporada. Cristian Basaure, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? Su mascota. También temprano. A ver, estuvo en el clásico, vamos a hablar mucho del clásico, pero acaba de estar comentando el triunfo de Coquimbo sobre Cobresal. Es verdad. Un partido que sobre el final se ensució un poquito, expulsaron a Cabral, no teníamos una imagen clara, después nos dimos cuenta que se había sacado Véctor. Estoy enojado, estoy muy ofendido, enojado. Está enojado, Vichy, porque nosotros íbamos a votar a Cabral, pero después fue expulsado y nos pareció que ensuciaba un poco porque fue una reacción, bueno, lo que nos parecía a nosotros. Justo en ese momento empezamos a elegir el mejor del partido y después de que lo elegimos, nos mostraron otra imagen donde en verdad no hace nada, o sea, se saca a Véctor de encima. Le toman el pelo. Pero bueno, ya habíamos elegido, ahora lo destacamos muchísimo porque sigue siendo un jugador muy importante. Y pudo quedar en un momento 4-1 con el penal de Cornejo y en la jugada siguiente hace tres dobles, Cano, bueno, expulsaron a Cabral, como que se le terminó ensuciando Coquimbo, pero ganó bien. Bien Coquimbo. Ganó muy bien, sí. Polaco Goldberg, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Oye, destacar una cosa que dijiste respecto a los escoltas, que es farra la de Iquique. Increíble. Farra, pero farra. Increíble. Increíble. Tenía un partido, pero dominadísimo, Correlón no le llegaba por ninguna parte y viene ese blooper. Estaba en varios, ¿ah? Me tocó hacerlo. ¿Sí? No, increíble. Y pudo hasta perderse. Lo que pasa es que él quiere, claramente se quiere perfilar, pero la calculó horrible. Sí, pero me llamó la atención porque no sé cuántas, y acá pido disculpas, no sé cuántas veces jugó Zapa en la altura, pero en el primer centro... No, él jugó y estaba en Palestino. Pero en el primer centro del partido calcula mal. La pelota vuela un poco más en la altura. Y la pelota que le da Casanova, Lucho, se la da fuerte, pero venía controlada el balón. Zapa venía mirando el balón y a quién dársela y después tú miró la pelota y ya no estaba más. Entonces yo creo que jugó una mala pasada a la altura. Ahora, igual han sido factor los porteros de Iquique, ¿eh? Te iba a decir. Sí. El partido con Católica, ¿se acuerdan? Castillo. Castillo. El Guachipato también lo mismo. Lo vamos a analizar, pero usted lo dejaba para el final porque usted comentó el partido de Colo Colo con Palestino, que es el primer tema. ¿Cómo está jugando a Olmos? Cuéntenos lo que vio de Colo Colo para ya introducir el tema. Era un partido difícil contra un equipo copero. De hecho, los dos están jugando Copa. Los dos venían con ese desgaste, viajando Colo Colo a Lima, Palestino a Colombia. Y Colo Colo lo pudo resolver con bastante oficio. Sí, fíjate que nosotros comentábamos que Palestino había tenido siete jornadas con su arco en cero. Por lo tanto, no era sencillo hacerle goles. Y los goles de Colo Colo vinieron principalmente por Zavala. Me encantó Zavala ayer. Porque pareciera ser de esos punteros antiguos, punteros, punteros, que vibran más, son más felices haciendo una asistencia que un gol. Lo dijo, de hecho. De hecho, antes de eso, Misael Dávila, lateral izquierdo palestino, que en otra oportunidad lo ha hecho bastante bien. O sea, no es que lo haga mal. En Colombia sufrió. Pero este partido también volvió a sufrir. Con la velocidad, con la aparición de Opaso por ese sector, hicieron buen tándem. Y Colo Colo, o sea, arranca ganando en un partido que estaba parejo. Tampoco se sacaron tantas diferencias como para que uno diga, no, fue ampliamente superior. No, no le crearon mayores ocasiones, pero lo hizo bien. Después hace el gol, bueno, Paiva con Zavala. Y es Paiva. Y lo hace el resto. Veamos las imágenes. Ambos metieron cambios por todos lados. Y ahí como que se enreda un poco el partido. Vamos comentando lo que ocurrió en el Estadio Monumental, que sigue con esa tribuna suspendida. Partido de nivel copero, porque los dos equipos están muy bien. Y puede abrir en el inicio del partido, minuto cuatro, la cuenta. Se equivocó a Maravelle. Señía que le ha dado el paseo a los que van. Estaba solo. Fue conducir y habilitar a Colo. Claro. Se acelera. A Nejo le dan todas las manos. No, mal. Tenlo así como, cero posibilidades que termine. Un equipo más lógico que el que jugó en Lima. Desde el armado de la formación. Si te das cuenta, casi todos los ataques vinieron por ese sector. O paso o Zavala. Pasó bien, o paso. Jueve que pasa con Palacios. Sí, yo lo encontré algo apagado por ese sector. Pensando en que por el otro lado estuvo muy prendido Zavala. Pero poco participativo, Gordo. Poco participativo en el juego. No entra en el juego. Está apagado. Medio lagunero. Medio lagunero. Cuando entra en contacto con el balón, Colo Colo tiene otra precisión de mitad cancha hacia arriba. El gol este, el gol offside. Este es el gol fuera. Viene el Ayman, ¿eh? O el Ayman, no sé cómo se dice. Sí. Juez asistente. Claro. Hoy día. Antes era... ¿Pero es la jueza acá o el juez? No, no, el... La juez. La asistente. La asistente. La asistente. Bueno, remate este de Gil. Colo Colo que seguía empujando. Tenía que ganar. Y va a llegar este lindo gol de Paiva. Golazo. ¿Cómo anticipa bien? Sí. Parecía el de Pobleta en la U, ¿te acuerdas? Ahora tenía una estadística, él mismo la dice después del partido, que en Curicó hace 10 asistencias y un gol, y acá en Colo Colo ya lleva 8 asistencias. Y un gol. Y queda muchísimo campeonato, un gol también, claro. Hay que ganarle a Román y Suárez. Me sorprendió Román. ¿Le gustó cómo jugó? Muy bien. Lo veo un tipo como de 30 años. Sí, sí, sí. Tiene 17. Fíjate que Vitamina Sánchez le comentaba lo mismo cuando recién empezó a jugar, que por eso le pusieron el charrúa a Román. Porque decía que jugaba como un uruguayo que llevase muchas temporadas en el gol. Como Santilla en Colo Colo cuando empezó. Claro, sí, sí, sí. Este fue el mejor momento de Palestino. En el inicio del segundo tiempo generó alguna ocasión de gol muy clara, como esta. Sí, que termina al final Bimber cruzando, saca a Carrasco. Iba fuera hacia ese balón, ¿eh? Benítez. ¿Ese? Falcón. Puede ser Falcón. No hay falta ahí. No, nada. Cornejo. Bien corté. Y después Carrasco se cruza a Benítez. Ya empezó a atacar mucho Rojas por la derecha. Sí, jugó bien. ¿Te gustó el ingreso de Castellani? Me gusta por ese lado. Me gustó bastante. Lo de Rojas estuvo muy participativo hasta que entra a volados por ese sector. Buen cambio ahí del técnico Almirón. Ya con Castellani en la cancha. Este es un gol donde participa Pai, va a volados y aparece Opaso. ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo. ¿Se acuerda del gol que hace Opaso el año pasado? A Coquimbo. A Coquimbo. A Coquimbo, ¿no? Es un golazo. Yo no descartaría que tenga más goles de zurda o paso que derecha, siendo derecho. Bueno, este... Se la sacó a Castellani que venía de frente. Ahora, tanto de Arturo. Nadie sale a marcar, ¿eh? Todos miran, miran, miran. Nadie... Para mí el gran mérito de Paiva. Sí. Cuando la baja... Baja bien el balón todo. Tiene mucho sentido colectivo. Se mueve muy bien. O sea, los movimientos de novia que tiene son muy buenos. Polémica que vamos a revisar. Porque se cobra penal y se termina desestimando después por el llamado de VAR. O sea, él lo cobra directamente. Sí, sí, se cobra. Sí, lo que nos decían del VAR. Bueno, pero veámoslo después. Vamos a hablar de la jugada. No lo sufrió el partido Colo-Colo. Un partido cómodo, un partido donde, si bien Palestino tuvo un par de ocasiones, creo que Colo-Colo nunca se sintió incómodo, juvenal, con el equipo del Vitamina Sánchez, que es uno de los buenos equipos del torneo. Sí, fue extraño, porque siempre Palestino tiene la presencia con la posesión de la pelota. Bueno, el mediocampo lo batalló bastante, no se entregaron nunca, perdiendo 2-0 tampoco se desdibujaron atrás. Fue un equipo como que... Pero tuvo ocasiones en tres clarísimas de Palestino. Sí, exactamente. Con equipo titular también. Con el cabeza. Yo les quiero hacer una pregunta que plantea Vitamina Sánchez. Él cuando da la conferencia de prensa, después del partido, dice este resultado era muy posible porque jugamos contra el mejor equipo del fútbol chileno. Y abre, obviamente, la pregunta. ¿Es Colo-Colo el mejor equipo del fútbol chileno de lo que llevamos de semestre? Bueno, Colo-Colo si hubiese jugado... Los dos partidos con equipo B. Con equipo titular, estelar, seguramente que llevarían más goles. O sea, no es la... Más puntos. Sí, pues más puntos. No es la realidad. A lo mejor está jugando mejor ahora, pero la contundencia de la U está bien, que esté 4 puntos arriba. Para mí en este momento es el equipo que mejor ha hecho las cosas. Sí, es un buen tema. ¿Qué es el mejor? Fortalecer las virtudes de tus jugadores, la idea que se vaya fortaleciendo semana a semana, que los comportamientos del equipo se vayan repitiendo. Ganar, solo ganar o jugar bien y ganar. ¿Qué es jugar bien? O sea, yo creo que es muy amplio el espectro. De hecho, hubo partidos que Colo-Colo quizás sus mejores partidos de Copa no los ganó. Claro, claro. Fluminense y Fluminense. Sí, tal cual, tal cual. A mí me gusta mucho lo de la U, a pesar de que haya perdido ayer, o sea, el sábado. Creo que es un equipo que juega ahí. Creo que Colo-Colo juega bien por momentos, pero creo que le falta eficacia en relación a los altos porcentajes de posesión que tiene. Ha cometido algunos errores en defensa, que son parte del juego. ¿Llegó a su techo la U? Pero no sé si hay como ese equipo de... ¿Llegó a su techo la U? No, no, yo creo que no. Yo creo que no, no. Creo que muy pronto en el campeonato va a decir que un equipo tocó techo. Yo creo que equipos... Todos los que están peleando arriba. Católica va encrechendo. Colo-Colo puede dar más. Creo que la U puede dar más, ¿por qué no? Y Quique puede dar mucho más. En este tema que planteaba Vitamina Sánchez, si uno agarra las últimas cinco fechas, Colo-Colo el equipo de mejor rendimiento... Con Coquimbo. Con Coquimbo. Claro, si Coquimbo no hubiese... Y Colo-Colo no hubiesen tenido esta... Doble competencia. Doble competencia quizás estar mejor, pero bueno. La doble competencia no es que te dicen, a partir de ahora usted va a jugar. Es mucho antes y ahí tenés que prever y armar un equipo quizás con más alternativa, más competitivo. Yo no sé qué es... De los planteles me parece que Colo-Colo es muy completo. También lo es la U. Pero no sé, que para mí a veces el primero es el mejor. A pesar de que no ganar de cualquier forma te hace bueno, pero la U ganó de buena forma. Y tú dices a veces, no siempre. Claro, y Colo-Colo está ahí. Católica con un esquema nuevo, para lo que estamos acostumbrados, está ahí con 24 puntos. Con Coquimbo a mí me gusta mucho. ¿Quién podría decir eso? Puede caer a comentar. Guachipato. Guachipato. Y Quique me gusta mucho como juega. Pero bueno, ahí está la diferencia, y no quiero ser irrespetuoso, pero donde se ve la jerarquía de los equipos que quieren ir por el campeonato. Que cuando tienen la posibilidad, te hacen el gol, te hacen la diferencia, y si no, después la mantienen. Hay muchos equipos que tienen que cuidar de esa forma. Y Quique tenía el partido resuelto y lo terminó empatando. Entonces, ahí está la diferencia, y cuando quizás Vitamino Sánchez habla de mejor, habla de jerarquía, de jugadores. Claro, en relación al plantel y a los jugadores que tienen. Ahora Colo-Colo Juvenal juega mejor con un equipo que sale a buscarlo también, que le da más espacio, porque los tuvo. Porque los partidos que le ha costado Colo-Colo generalmente son los equipos que se le meten atrás, y que, claro, cuando uno dice quiero que es jugar bien, yo creo que los goles son parte de un buen partido. Y cuando no ha logrado hacer eso, es porque le cierran todos los espacios. Y este partido no. Yo creo que tuvo los espacios y los aprovechó, así como también tuvo Palestino un par de ocasiones, pero se le da más fácil a estos partidos. Sí, ahora, cosas para Colo-Colo, certeza. Pavés tiene que jugar en el centro de la cancha. ¿Para ti se acabó lo de Pavés de libero? O sea, el técnico puede utilizarlo más adelante. Lógico que sí, pero para ti, si de ti dependiera, eso se acabó. Es que te marca otra visión de juego, presencia, que es lo más importante en muchas ocasiones. ¿Quién es el jugador? Fueron muy vivitos los dos laterales. El jugador de más, que no sea el arquero, el jugador de campo que más minutos juega en Colo-Colo. Pavés, Pavés. Yo creo que en la pregunta, Gonza, que señalas, que también es un tema, el precio-calidad, digo, en relación a cuáles son tus recursos, cuál es mi plantilla, cuánta inversión tengo, qué jugadores tengo y cómo estoy compitiendo sacándole mayor provecho a esos jugadores que tengo, en idea, en forma, en todo. Y ahí creo que aparece Coquimbo, aparece Iquique, que no son grandes, digo, planteles, son jugadores que estuvieron en equipo grande y que a lo mejor no rindieron tan bien, pero hay un entrenador que los agarra con otra idea, con intensidad, los convence, y sus niveles se elevan. Entonces, creo que es muy amplio. Ahora, en jerarquía, Colo-Colo tiene muchísima jerarquía. Eso es muy interesante. ¿Quién me llamó la atención? A mí no me había tocado solo un partido de Colo-Colo en el estadio, lo de Palacio. Está tirando algún... No, 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 no vi los partidos de televisión, pero Palacio, Palacio, te digo, lo encontré... ¿Leguimiento a Palacio, ah? Sí, está como... Como apagado, ¿no? Remolón, algo apagado, no sé por qué razón. Se pierde de puntero, puntero, porque él en la Unión jugaba un poco más retrasado, pero él llama en el juego. Sí. Uno busca la explicación a esto, porque las veces que se metió 15 metros hacia adentro, él participó. Y cuando participa, tiene otra hechura, Colo-Colo, o sea, juega diferente por ese sector. Pero, Jube... Como que despiertan otras piezas por ese lado. Jube, ¿no te parece que pasa por una cuestión de él también? Porque yo no, por lo menos, no veo a Palacios que Almirón le diga, mira, tú vas a jugar pegado en la banda y de aquí no te muevas. O sea, le da mucha libertad. Ha jugado por dentro. Ha jugado por dentro. Lo ha puesto en media punta, lo ha puesto ahí todo. Creo que en este caso específico, no creo que pase su baja de rendimiento, no creo que pase por posición. No me pasa porque no se ha encontrado, porque ha perdido positencia. Si es la ubicación que lo hace jugar así como lagunero, como a rato, o si es él... Pero en Colo Colo el año pasado tuvo un tramo que la estaba rompiendo hasta que le pegan la patrón. Claro, cargado la izquierda. Y este año comienza jugando como falso nueve, lo hace muy bien en los primeros partidos. Y el otro día contra Fluminense, acá en Santiago, en el Estadio Monumental, también tiene un muy buen primer tiempo jugando desde el centro. Pero sácalo... Estoy de acuerdo contigo, Baza, para mí es un tema anímico también. Para mí sí, para mí tiene que ver con algo de él. Por ejemplo, en el mano a mano, en el pase, está errando más que antes. Pero yo, por ejemplo, si yo no analizo, él muchas veces arranca ahí a la izquierda, pero juega muchas veces hacia adentro y recibe adentro también. Entonces, yo por lo menos en esta pasada creo que tiene que ver con una cuestión de él, que no está encontrando espacio o ha perdido confianza, no lo sé, no lo sé. Más que, no, lo cambiaron de lugar y entonces está mermando su rendimiento. Es una buena noticia, Vichy, que jugadores que están siendo discutidos por la gente como Gil, como Zavala, como Paso, estén llegando al gol y estén jugando un... Yo no sé que... O el jugador queda ajeno a eso. Con todo respeto, yo no sé cuál es la crítica de la gente hacia estos jugadores porque si vos mirás la cantidad de minutos jugados, la producción que tienen es muy buena. Entonces, de pronto quieren que los jugadores sean todos geniales y todos no son geniales. Hay una parte futbolística y una parte táctica. ¿Quién cumple la parte táctica? Determinando a los jugadores. ¿Quién está en la creación? Otros jugadores. ¿Quién está en el desborde? Otros jugadores. O sea, vos no podés condenar a un jugador porque se equivoca. Si no, no juega nadie. Nadie juega. Y acá esto es un trabajo en equipo. Cuando no funciona uno, deberá funcionar otro. Y cuando alguien se siente perdido, deberá recibir la ayuda de otro compañero. Yo no sé, la gente quiere ganar siempre y me parece bárbaro. Pero para el nivel que tenemos de jugadores, no sé, Pavés para mí, vuelvo a repetirlo, hasta el cansancio, es inamovible. Ina, el mejor jugador, para mí, el mejor jugador de Colocol es Pavés. Si uno ve la parte de ataque, dice, bueno, los goles. Por eso tenemos grandes discusiones cuando decimos los mejores del campeonato y siempre son delanteros. No son ni mediocampistas ni son defensores. Si querés mirar solamente el fútbol en ataque, el tipo más importante puede ser Zavala hoy. Sí, pero esto no es solamente ataque, porque también hay que defender. Entonces, la gente creo que a partir de los resultados empieza a criticar a algunos jugadores. Mojar la camiseta. Yo no sé qué es mojar la camiseta. Todos corren. Es correr en forma tonta, en forma estúpida. Estúpida. Porque mirá que el jugador también engaña a la gente. Se tira cuando no tiene que tirarse, se barre sin sentido, corre pelotas que no tiene que correr. Entonces, moja la camiseta. Yo prefiero un jugador inteligente a un jugador que moje la camiseta. Un efecto raro lo que pasa. Perdón. Un efecto raro lo que pasa, tío. Me llama mucho la atención, pero no pasa solo en Colo Colo. Pasa con muchos futbolistas que pareciera que como que la masa empieza a seguir a cierta opinión y se empieza a generar una ola donde como que cuesta poner la pelota al piso y analizar realmente el juego de ese futbolista. Por ejemplo, lo de Zavala. Uy, se perdió un par de goles y fue una ola de crítica. Redes sociales. Pero lo que yo te quiero preguntar es si es una buena noticia para Colo Colo que estos jugadores estén teniendo ahora en Audax, Palestina, buenos rendimientos porque me imagino que eso el jugador también lo empieza a hundir y el orgullo le empieza a afectar. Pero es una buena noticia con una línea que hay que mantener y que no se tiene que vincular con que ah, entonces hay que putearlo para que reaccione. Ah, entonces hay que pasar esto para que reaccione. Cuando un jugador empieza a ser apuntado puede caer en una espiral difícil de salir. Hay dos opciones, o se hunde o saca su mejor versión. Yo creo que Zavala, Pabez... Son las redes sociales. Pero el propio Zavala cuenta en la nota que recibió esta amenaza. Cerró su cuenta de Instagram en un momento porque los jugadores lo afectan. Si vos tenés redes sociales no juegues al fútbol. O sea, en las redes sociales puede opinar cualquier persona lo que se le ocurre. Pero me imagino, Vichy, que debe haber jugadores que esto le debe afectar y que le debe generar un ruido interno y que el murmullo lo hace sentir en copo. Hay que recordar, Vichy, que Suazo, ¿te acuerdas? ¿Está bien? Bueno, que lo sufrió mucho. Él siguió jugando, o sea, erraba, jugaba algunos partidos muy bien, otros más o menos, pero la amenaza siempre estaba pero fue capaz con el carácter que tiene de traspasar eso y seguir jugando. Bueno, mira, yo te voy a confesar una intimidad. Cuando tuvo este problema Suazo yo lo llamé por teléfono sin conocer, o sea, lo había visto pero sin tener confianza. ¿Te acuerdas cuando salió en un partido y empezó a pegarle a la banca y todo? Digo, esto es una situación muy clara, o sea, no todo el mundo juega bien siempre, no todo el mundo juega mal siempre, pero si ante el mal funcionamiento te va a hacer un problema que te va a llevar más allá de lo que es la vida es una locura. O sea, a ver, un jugador, y esto lo digo porque me llama la atención, es criticado y cuando hace un gol o silencio, digo, es una estupidez porque el próximo partido juega mal y se te van todos los que sin criticar o se te van encima. O sea, esto es una cuestión de respeto, o sea, de la gente hacia los jugadores o viceversa. O sea, el jugador no puede salir haciéndole silencio a la gente. Yo no encuentro una estupidez. Ahora, yo creo un buen consejo que si el jugador está jugando mal o bien, no use las redes sociales. Las redes sociales opina cualquiera. Y aparte es una mentira, un espejismo. ¿Perdón? Es un espejismo, o sea, las redes sociales te levantan y te sirven para oh, eres el mejor, eres crack, se gana, al otro partido perdiste o cometiste un error y eres el peor, o sea, digo, para bien o para mal creo que es dañino para mí. Yo no sé si tiene tanta relación las redes sociales con la gente que da los estadios. De verdad, tengo mis serias dudas porque el otro día pareciera ser que yo no creo tanto. que Pavés que Pavés era lo peor y a Pavés lo recibió todo el estadio con aplausos y cuando salió lo quieren todos los hinchos. Yo no vi en ningún lugar que no se sintió. La gente lo quería muchísimo. Escuchaba que los pifianes, yo nunca he escuchado que los pifianes. Yo tampoco. Y él se dio cuenta y dijo no, a mí no me critican. Pero por eso es que ha cambiado mucho la dinámica dentro del fútbol para nosotros que venimos de otra generación. Pero ahí te iban a putear y te iban a putear. No, está bien. Está bien, pero ¿sabes cuál es? Mira, yo no sé si has tenido la oportunidad de estar últimamente, en los últimos, no sé, cinco o seis años en un camarín apenas termina un partido. Sí, impresionante. Todos mirándose abajo el celular. Oye, termina el partido, tú vas a entrar al camarín, están todos así. ¿Al que hablan? Y todos revisando. ¿Al que es lo que se dice de ellos? Claro. Pero todo. Yo, insisto, yo no estoy haciendo una comparación de que antes era bueno y ahora es malo. Solamente digo que es diferente. En nuestra época no había ni celulares siquiera. Entonces, nosotros obligados y conversábamos y nos quedábamos, no sé, a los que nos tocaba doping de repente, una hora tenés que quedarte ahí esperando. en el sauna. Y conversando y algunos pateando a la perra que la embarré en esta. Oye, aquí y esto. Y discutiendo. Pero hoy día no. Hoy día no se da esa dinámica. Esa dinámica no es el compañero. No se da en entrenamiento tampoco. Cada uno se sienta. Sí. Está ahí todo el rato. Pero luego cuando... Perdón. Entonces, claramente para ellos la primera reacción que ellos tienen es la de las redes. Entonces, no es una cuestión como que oye, me pifearon más, me aplaudieron menos. No. Lo primero es lo que dice acá. Hay gente que te dice cualquier cosa. Entonces... Oye, y si hiciste algo bueno va a aparecer un hincha del otro lado y te la va a tirar en contra igual. Y muchas veces el comentario malo bloquea todo lo bueno que se diga y hay jugadores que les debe... ¿Qué pasa? A mí me pasa. Gente anónima. Yo no soy tanto... Cuando era jugador o cuando fui entrenador hay veces que la gente dice uy, me falta el goleador. ¿Qué problema? Y vos como entrenador decís no tengo problema que me falte el goleador pero que no me falte el mediocampista que me da equilibrio. El gusto o la necesidad para nosotros es diferente. No sé si se entiende. Y de pronto vos decís ¿qué jugador ha jugado más? En Colo-Colo no es difícil confundirse. Pavés. Que lo sacan muy difícilmente del equipo cuando tienen que hacer algún cambio. Entonces, si vos medís los errores de Pavés con los errores de otros jugadores que juegan menos evidentemente vas a tener mayores errores de Pavés. Pero yo creo que este problema de las redes sociales es bravo. Es muy bravo. Porque los jugadores hoy están más pendientes de eso de una crítica deportiva. Antes buscábamos la crítica en papel nosotros. La nota del diario. Claro. Cuando yo era chico vivía en provincia y viajaba el domingo anoche al centro para comprar el gráfico y volverme en tren. Pero era papel. ¿Te dolió alguna vez una mala nota de un Clarín, un Olé? Del cañón al López y un tren. Y Chupacase ponía notas. Una vez. Y ponía en los partidos pero ponía en notas. ¿Alguno no ponía en los partidos? ¿Sabes cuando dejé de darle bola a las notas? Yo tenía 18, 19 años y había un jugador que se llamaba Zincunegui que jugó en áudio italiano. ¿Se acuerdan ustedes? Aquí tenemos varios. Zincunegui. Damián no es uno. Massimiliano Zincunegui. Él, de mi categoría, de mi categoría fue el primero que debutó de todas las categorías de Platense. Y era un jugador extraordinario. Y siempre las notas de él eran malas. Ah, era Drede ya. No, ¿sabes por qué? Porque el papá, el hijo del periodista que cubría a Platense, el hijo estaba en la banca. Claro. Sí, sí, sí. Era muy esa rosa. Entonces dije, no, hasta bueno le puedo dar bola. No, no, no. Tal cual. Y esto lo digo con mucho respeto que hay veces que la gente dice, no, le pegó mal, puso el cuerpo muy atrás, muy adelante y no tienen ni noción. Entonces yo digo que... Ah, bueno. Pausa. Metieron la música. Está siendo muy larga. ¿Qué pasa? Termina la idea. Gracias, Vichy. Piden que termine. Oye, púchame, púchame. Estoy de las seis de la tarde acá. Me piden que termine. Tiene mala circulación. Larga la hoja. No, yo tardo en terminar. Vamos a la pausa. Invitado a un histórico, Rodrigo Chamuca Barrera. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Cómo va la vida? Sí, todo bien. Todo bien aquí andamos. ¿Acontecida desde el punto de vista noticioso? Hasta que no me pasen, voy a estar ahí siempre en la palestra. ¿Qué sensación tienes con eso, con que San Pedri pueda ser el máximo anotador de la historia de la Católica? Es que para mí ya yo dejé de jugar hace tanto tiempo. Significa que yo hice, la gente no entiende que yo, si hice esa cantidad de goles, porque hice bien mi pega. La veo por otro lado. Hice bien mi pega. No es que soy un traidor, soy la persona... Hoy ya soy el enemigo número uno, más o menos, en la Católica por lo mismo, porque estoy número uno de los goles. Pero yo nunca busqué hacer más goles que nadie. Yo, o en alta, el compañero mío, yo daba pases. Yo era tirado a centro. Entonces, si lo hice, lo hice bien. Pero hasta que no me pase, voy a estar siempre ahí en la palestra. ¿Te incomoda que no se valore esa cantidad de goles o como este ruido que se ha generado en el último tiempo? ¿Te pone incómodo? El tema, claro, que no me valoren es uno. Y el tema que, cuando hacen declaraciones, tanto que lo hace, lo dije recién, Tagle. Presidente. Presidente. Lepe se manda también otra declaración. Lo tomo con humor, pero en este caso, ellos no se dan cuenta que yo tengo familia. Tengo hija, tengo mamá, tengo papá, que se preocupan de por qué la gente me tira tanta mierda haciendo que yo no tengo nada que ver en el tema. Al final de cuentas, dice bien mi pega y listo. Nada más que eso. ¿Y te ha pasado en el último tiempo que has recibido malos comentarios? No, pero más que nada mi hija se preocupan porque ven en las redes sociales que es lo que estaba hablando recién usted y sale una cantidad de cosas que me tiran que soy enemigo número uno, que ojalá me pase, que soy un muerto, que soy el innombrable, que soy el madre, no sé. Tengo mil apó que... Velo Antonio. Velo Antonio, Lucho Jara. Entonces, pasa un tema que va más allá de lo mío, a mí me da lo mismo, yo no tengo ningún problema, pero mi entorno es el que sufre con todo este tema. ¿Cuál contexto? Sí, por favor. Hay dos, tenemos dos grupos, hay varios más, pero los que estamos con Rodrigo, 84 y 87, sus compañeros lo quieren muchísimo, todos sus compañeros, son dos grupos completamente distintos, diferentes, hay un tercero de los que fuimos a Croa del año 80 y que también lo quieren muchísimo, muchos de algunos jugadores no llegaron a primera edición, pero tienen ahí una comunidad digital muy afectuosa, muy cariñosa y todo eso, y la verdad, digo esto en contexto de que no es solamente el tema de los goles, ¿a qué edad llegaste acá? 11 años. O sea, estamos hablando de un jugador que llegó a los 11 años, que hizo toda su trayectoria en divisiones inferiores, después pasa al equipo, obtiene la cantidad de goles que tiene Chamuca, entonces... Los goleadores históricos. Exactamente, es no conocer un poco la historia y no conocer la parte humana que hay en torno, ahí deben haber a lo menos uno, entre los dos equipos, deben haber unos 40, 45 exfutbolistas profesionales y al menos lo que yo leo de mis compañeros, no hay ninguno que diga este traidor o las palabras que usé Mario Lepe, equivocadísimo, absoluto, porque creo que hay modos de decir las cosas, sobre todo cuando uno sabe que amplifica y hay gente que lo está escuchando, entonces, cuando hay mucha gente que te está escuchando, creo que uno tiene que ser muy prudente en las declaraciones. Yo con Rodrigo fuimos compañeros, después me tocó dirigirlo, tengo muy buena onda con Fernando Sanpedri, pero uno no se pasa de rosca y llega hasta donde tiene que llegar, esta suerte de animadversión colectiva que hay, a mí tampoco me gusta porque es como todos de alguna manera le hemos entregado años y yo lo volvería a hacer a un club que uno quiere mucho, como la Católica, y después de ahí que se meta gente a hablar tonteras, a mí no me gusta mucho eso. Rodrigo, ¿cómo toma esto que dice Juvenal? Tiene razón, yo lo oí cuando Mario da las declaraciones, veo en los chats de la Católica que tengo que son cadetes y todos como que no estaban de acuerdo en lo que dijo. Capaz que yo lo tomé con humor, como lo dijo riendo, lo tomé más o menos así, pero todo lo demás gente no lo toma así. Entonces ahí voy yo al tema de cómo se toma la forma que lo puedes decir. Uno siempre tiene cuidado cuando habla de un tercero por lo mismo, por la familia, por el entorno, por lo que puede pasar después de eso. Yo lo conozco Rodrigo desde los 15 años que estábamos en las selecciones más chicas y siempre nos preguntamos en el Mundial por qué pasaba esto, te acuerdas que te lo preguntábamos muchas veces, Iván te preguntaba a Marcelo, alguien que le dio mucho como dice Juvenal a la Católica, una cantidad de goles pero enorme y cuántos títulos también ganaste ahí. Al final de cuentas uno dice un tipo muy querido no solamente por la selección, o sea por la gente sino también por todo el equipo que tú jugaste y uno siempre se pregunta pero por qué pasan estas cosas. Ya uno entiende que las redes sociales hacen daño pero al final de cuentas no puedes tomar eso, los ex futbolistas no pueden llegar y estar diciendo cosas al aire porque el que más lo toma son los hinchas, puede ser en broma, puede ser no en broma pero claramente el hincha lo toma de esa forma entonces ¿y por qué? pero aparte estoy yo creo que bueno tiene mucho que ver con el populismo esa frase nunca ha estado de acuerdo creo que uno tiene que tener responsabilidad decía prudencia al juez yo le sumaría responsabilidad a la hora de dar una declaración porque cada cosa que nosotros hablamos acá tiene una amplificación importante y tiene una consecuencia como nuestros actos también lo que decimos ya muy fuimos compañeros palestinos se trata de acá de una defensa pero la verdad es la experiencia de cada uno yo le preguntaba antes del programa ¿por qué esa misma adversión? porque yo por lo menos que tengo noción de chico de haber visto fútbol y primero lo vi jugar extraordinario después tuve la fortuna de ser compañero del en palestino pero nunca lo escuché declarar incendiarmente perdóname como otros futbolistas que pasaron por diferentes clubes grandes y que decían que eran del otro equipo y que desde chiquitito yo fui de acá yo nunca lo escuché en esa línea a Chamuca nunca lo escuché declarar en contra de Católica que me trataron mal entonces a mí la verdad no me cierra esto creo que se fue creando una bola una creencia que se empezó a potenciar con el tiempo bueno en el caso particular de Rodrigo claramente fue por su por su paso por la U ya pero cantidad de jugadores que jugaron por los tres grandes lo tengo claro Fabián yo hace poco tuve una no una discusión pero por un tema extra también en una en el ex Twitter actualmente ex me sacaron el caer que yo era traidor porque había jugado en la Católica entonces y se entiende todavía tan mal eso tan mal Rodrigo fue y que yo creo que Rodrigo le pega lo mismo pero la gran diferencia la gran diferencia en ese caso fue que cuando Chamuca llega a la U pues llegaste en el 97 7 7 de hecho alcanzamos a jugar junto un tiempo a diferencia de otros equipos la gente de la U lo recibió así cuando todos esperaban que y la gente de la U le hizo venga Toseli Toseli también entonces yo creo que eso al final y obviamente en ese caso corrígeme Chamuca pero como muy agradecido de eso de que lo hayan recibido también esperando una cuestión totalmente distinta entonces es como que es que si tú le agradeces a ellos eres un traidor acá y que y no entiende cuando se habla de eso del profesionalismo que no se entiende que que pretendían si un equipo por ejemplo en ese caso la católica no quiso seguir contando con Rodrigo como en mi caso cuando yo volví yo hablé con el doctor Orozco me acuerdo esa vez me dijo no yo no quiero que tú vuelvas y no vas a volver a la U y mis opciones eran ¿qué haces? no juegas mal al fútbol claro entonces listo me retiro porque si no no pues como es entonces creo que ahí creo que todavía existe y se avala también creo yo con declaraciones con y sobre todo con a veces palabras que que yo creo que hay que tener cuidado y yo las entiendo entiendo cuando dicen que ojalá que San Pérez que San Pérez que a todos esto es un pedazo de jugador de los extraordinarios que hemos tenido en nuestro país y es un gusto verlo pero cuando dicen no que sea un jugador identificado o sea Raimundo Infante que es el segundo goleador histórico me va a decir que no ha identificado no pero es que hay que pasarlo hay que pasarlo a todos y hay que pasar Chamuca bueno es más viejo que yo pero yo lo veía yo lo veía cuando llegamos a Quilín porque era una división más que yo y yo lo veía jugar siempre en la Católica no sé cuántos años quien me ha identificado a Quilín ahora trasladando lo que dice Cristian ¿qué está haciendo Chamoca varios goles pero se confunde en polaco porque al final de cuentas cuando se va Artichoto a Católica se va Marga a Católica Miguel Ramírez a la Católica Jaime Pizarro el gerente deportivo o sea ¿de qué estamos hablando? o sea no puede él jugar porque no le dan pega no puede ir a jugar y después tú traes jugar de él con lo colocado ¿tú sientes que fue solo el paso a la U o hubo alguna declaración de la E no, no, no si más que nada es por los goles me pasa mucho la factura del tema de los goles si yo tuviera 10 ¿lo hiciste por la U? no, no el goleador histórico claro en la U se hace cerca de 60 goles y opté de 4 campeonatos pero en la Católica claro como soy el que quería más goles me pasan la factura por eso por haber hecho tantos goles es contrario es irónico es como ahora que San Pedri sea goleador ¿te es indiferente o prefieres que no te pase? no, me da lo mismo no, no no es tema para ti no como dijiste recién un gran jugador un gran goleador me da lo mismo yo no ya está ya lo hice estoy medio callado porque no a pesar de estar muchos años acá tengo otra forma de ver las cosas la sincrasia de la gente siempre en Chile me llama la atención el matar a uno para que sobreviva a otro en vez de ir sumando tenemos a Chamuca y ahora puede ser San Pedro y tenemos a Fuyú y tenemos mira la cantidad de goles que tenemos a mí me cuesta mucho entender esto nosotros somos bueno yo era profesional de fútbol iba donde me querían y donde me podían aguantar porque también era muy pesado era un tipo complicado el otro día en las redes sociales un tipo me hizo un elogio me quiso criticar pero me hizo un elogio tremendo ¿qué te dijo él? vas a estar siempre a la sombra de Maradona yo digo muchas gracias compararme con uno de mejores buenas historias para mí es maravilloso pero me cuesta entender esto de que tengamos que destruir a alguien para que otro sea un poco mejor y te entiendo perfectamente porque cuando yo tengo ganas de voy a dirigir mi familia se opone un poco se opone diciendo no te vas a exponer nos vas a exponer a nosotros entonces ¿qué edad tiene tu hija ya? 20 y 14 claro entonces ya ya son parte del mundo y es y es un poco cruel todo esto ¿no? ojalá San Pedro haga todos los goles que pueda a mí me pasó y yo no dije nada bueno ¿cuántos tenías? me pasó por 150 50 goles mi trabajo no era hacer goles no como lo dijo él o sea yo no era goleador hice goles porque tengo esa capacidad ¿por qué crees que pasa eso Vichy? me molesta pero ¿por qué digo en Argentina se agrandan no no quería preguntar sobre lo mismo digo porque en general creo que en Argentina es más de agrandarse a pesar de que no sé yo no haya jugado con el Tobi pero en Argentina es como no el Tobi era extraordinario un dios tremendo no Basaur pero a pesar de que ni se conozcan son mucho de levantarse porque crees que nosotros somos más de este sí este no de matar a uno para que sobreviva a otro ¿por qué? nosotros primera cosa que nos enseñan es nunca faltar el respeto a ningún equipo difícilmente vas a ver un jugador argentino que diga no esa camiseta no me la pongo claro no no lo hacemos y cuando vemos jugadores o es jugadores grande hay mucho respeto por ellos sean del equipo nuestro o no lo sean yo una vez estaba el Checho Navarro era técnico de la sub 13 de la U y yo era técnico de la sub 13 de Colo Colo y le dije a los chicos que dirigía digo ¿saben quién es el técnico rival? no sabe Checho Navarro fue capitán del campeonato mundial de Chile tercero digo hacen una fila antes del partido y los saludan los saludan los jugadores fueron y saludaron porque hay una cuestión de respeto si claro no importa la camiseta que vos tenés si vos fuiste un tipo buen jugador una buena gente representada de tu país pero nosotros siempre estamos Salo Zamorano Figueroa Vidal si ahora está los demás yo siempre digo tenemos tan pocos ídolos en el fútbol o en el deporte en general que por qué no todo el sumar más pero sin duda sin duda metámonos en el clásico ¿lo viste? ¿qué te pareció el partido Rodrigo? bueno creo que perdón Rodrigo si me decís gordo preguntaste mal hincha de aquí cruzos yo yo siempre fui yo siempre fui fui siempre de Unión Española yo me gustaba mucho Unión Española después cuando pasé a la Católica me hice más de la Católica y ya después la U me hice me he dado por el cariño por la hinchada por la gente que se portó un 7 conmigo perfecto como que te he pasado ¿qué te pareció el partido? un partido entretenido bien jugado con gran marco de público muy lindo el estadio estaba muy linda la cancha creo que la U se dio unos creo peores partidos creo que la Católica después del primer gol que hace la U apretó bien el Católica y se notó la diferencia de que hicieron un mejor partido creo que se dio muy bien hecho se notó porque se hizo ver muy mal a la U Cristian te tocó comentar este partido bien preparado por Tiago Nunes bien preparado y sorpresivo porque Jorgito Cubillos había adelantado la posible formación de esto de juega a la derecha juega como lateral volante por derecha hay que pedirle disculpas fíjate que lo hablábamos antes yo le decía a ver más allá de que pueda parecer una locura de que no es muy normal que un zurdo juegue a la derecha le dije tratemos de interpretar qué quiere hacer si esto es real si suena el silbato y esta formación va a ser así yo le dije yo creo que cuál es la fortaleza de la U las bandas bueno va a querer doblar poner central y lateral por ahí para que para que no lo sobrepasen y yo creo que por varios pasajes de partido la Católica después del gol de Fernández los primeros 10 minutos creo que la U afició fue intenso fue para adelante pero después increíblemente después del gol de Aravena creo que como que baja la intensidad Católica se asienta mejor en el campo empieza a competir en mitad de cancha y a partir de ahí le costó mucho a la U fue más por empuje que por idea clara Polaco acá está el gol de la U que iba encaminando lo que podía ser una una tarde positiva de sus aspiraciones jugando local ganando un clásico y se le desacomodó todo después es que sabes que yo creo que Católica y sobre todo Tiago Nunes creo que tiene una gran gran cualidad en esto el partido bueno de hecho lo veíamos ahí en la imagen hay un gol anulado bien anulado en todo caso pero un gol anulado milimétrico y por contrapartida te hacen el gol o sea una doble frustración doble frustración de visita de visita con todo el estadio en contra entonces oye cualquier otro equipo capaz que se empieza a hundir empieza a pegar patatas y Católica se mantuvo Católica mantuvo la calma empezó como que no se desarmó siguió su plan de juego y yo creo que eso tiene un mérito grandote del entrenador de de darles la seguridad y darle la tranquilidad de seguir ejecutando el plan a pesar de entonces creo que en eso yo esa se la doy se la doy completa al técnico la fortaleza que bueno lo conversamos en la semana tener a Tapia a Pedri y a Aravena es un capital que ha sabido manejar muy bien yo diría que Aravena que era el que estaba un poquito más bajo en cuanto a los últimos partidos se metió se metió mejor en este partido la defensa bien y yo sigo yo sigo con la idea de que el medio campo de la UC tiene que traer algo urgente ahí a mitad de año un volante un volante central quizás en la mitad de la cancha yo no sé si se va a va a fortalecer ese sector en la Católica pero para mi modo el punto más flaco que tiene buen buen partido de de Pinares que te parece Tapia y Aravena Rodrigo me gustan los dos pero Tapia debería como dice Polaco o Juvenal explotar un poco más debería ya hoy día ser un jugador desequilibrante totalmente tiene chispazos tiene tiene un par de chispazos a mi me gusta mucho es muy rápido es muy potente pica bien en los costados debería ya estar ya ¿Tiene falta mejorar? a la hora de yo siempre digo a la hora de encarar le cuesta no no pero tiene razón Juvenal el tema te falta un guía un guía que te agite al espacio que te mete buenas pelotas al espacio si pican bastante el garimote también ahora que gol este es que es que ahí hablo aparte pie perdón pie la pelota pie la pelota sí la pie la pie la pie la pie bueno Chabuca teníamos puestos diferentes pero yo hablo de especialista a mi si me llega jamás jamás se me ocurriría ser una chilena como jugador te digo yo digo mira acá la controlo la aguanto alguien que llegue para atrás pero de donde hace la el instinto del nueve el instinto del nueve eso es la cualidad que tienen los tipos del área que de pronto no la tocan de pronto no hacen pero hacen estos goles ahora yo creo que en los dos equipos hay una gran participación de los entrenadores digo esto porque la UAS siempre juega igual a pesar de que lo puede hacer un poquito mejor un poquito peor juega siempre igual este gol es tremendo increíble y lo de lo de Tiago Núñez es importante porque creo que convenció a los jugadores de su sistema de su forma de su estilo y hoy Católica tiene los cambios que dijo ya Juvenal de Cuevas o a veces que no te juegue no te juegue bien Faría Menosi no no el chico este que hizo el gol el primero Aravena a mi gusto Aravena juega siempre a mi gusto incluso cuando no lo puso me llamó la atención a mi es un jugador diferente pero fue un partido bastante agradable muy agradable lo hace el público lo hace la cancha y lo hace el equipo con propuestas interesantes Chamuca de todos de todos los atacantes de la U y de la Católica de este partido hay alguno en especial con el cual te gusta verlo jugar como define Aravena me gusta es parecido a lo que hacías vos no si es desequilibrante claro pero yo digo en el mano a mano que se anima a pasar pero es desequilibrante encarador gira y te quiere encarar inmediatamente y eso a mi me gusta los que encaran tocarla para el lado lo hacen todos pero encarar es lo más difícil y es elegante maneja muy bien los controles siempre en el primer control te saca de hecho en el gol descarga muy bien de primera rebota con mena y el ya se se iba a sumar en el análisis del partido está bien uno dice ya la propuesta de ocupar el ancho de anular las bandas de la U con 5 pero también creo que la posición él venía jugando 4-2 con Pinares abierto en una banda y Aravena al otro lado y creo que la posición de Pinares al lado de Farías lo hizo ver mejor a Pinares hizo un muy buen partido con la cancha de frente más activo en la generación y con más espacio creo que esa posición de Pinares estuvo muy buena en la orilla estaba como asfixiado estaba como que quería ir y estaba como indefectiblemente tenía que enganchar e ir hacia adentro porque con la derecha no se siente cómodo entonces acá el idioma un margen de maniobra creo que mejor le están tomando la mano a la U o no le ha costado este contexto de partido cuando se le meten atrás le está costando ya van 4 equipos pero 4 equipos que le han puesto línea de 5 pero quien fue uno de las figuras del partido Guillermo Guillermo sacó 3 pelotas maravillosas no es que le encuentre en la mano yo creo que el acierto de poner a Tapia ahí en esa posición y no tan abierto también te da posibilidades libera un poco más a San Pedro y de las cosas que tiene que hacer pero no yo no creo que le hayan encontrado en la mano yo creo que hay equipos que te pueden ganar de esta forma y te lo hacen Católica ganó bien tú vas a patarlo que te pareció polaco lo que declaró Gustavo Álvarez de la situación de Ignacio Tapia que tan complejo para un entrenador que prepara un partido tener que ¿tenemos la declaración o no? no, no la tenemos bueno es que no tenemos derechos sobre los partidos para los que igual aclaremos para los que quedaron un poco colgados ¿cómo? él no es no es un tipo polémico Gustavo Álvarez pero sí mostró su molestia se entiende su calentura totalmente y se los quiero preguntar pero para dar el contexto él iba a jugar Ignacio Tapia del otro lado Saldivia y cuando terminó el partido se muestra muy molesto porque le escondieron la información tanto el jugador como los médicos de que estaba con una molestia y tiene que cambiar a Saldivia de costado y hacer jugar a Retamal ¿cuánto incide esto en la preparación de un partido? mucho mucho, mucho, mucho porque cuando tienes a ver yo quiero abordar esto desde dos puntos de vista creo que la declaración como que llevó tengo la impresión como que llevó mucho el análisis de que perdimos porque me pasó esto y yo creo que no es así pero lo dijo dijo que no no, no, está bien pero como que se entendió para la gente no, no pero él declara después de decir todo su molesto y dijo pero no perdimos por esto pero me parece ocultar una lesión es casi imposible claro es muy raro esta situación de verdad que es muy rara porque en el fondo a ver ¿qué gana el jugador ocultándolo? nada ¿qué gana un cuerpo médico ocultándolo? nada no entiendo qué pasó es muy extraño a ver según las declaraciones de Álvarez él no sabía que el jugador estaba con una molestia y ahí ya el técnico queda enojado porque él no entrenó el viernes entiendo sí pero a ver jugué nosotros fuimos entrenadores o sea Chamuca tiene un dolor entonces viene Chamuca y me dice lo digo me dice sabes que me duele un poquito el gemelo no, este nunca le dolió nada y yo le digo bueno yo te necesito el sábado te necesito vamos a probar el día del partido para ver si vos podés jugar ¿sí? prueba el jugador y me dice bichi no puedo bueno ahí inmediatamente vos lo cambiás pero el técnico sabe lo que está ocurriendo eso es lo que él reclama no puede ser es que eso es lo extraño no puede ser que Chamuca llegue con dolores llegue con dolores y yo no sepa qué es lo que tiene el doctor o el kinesiólogo o tiene que ver si mirar ¿le habrá dicho el doctor? bueno ahí está la duda según lo que dice Gustavo no lo sabía y ahí está enojado el tipo dice no, no él reclama que esa decisión la toma él solo él solo claro si solo es responsable si no que dirija al doctor o al kinesiólogo no sé si en este caso fue el doctor o al kinesiólogo que se lo ocultó pero no solamente pierde el jugador tiene que armarse sobre la marcha rearmarse y pierde un cambio y quedó sin central en la banca pero por eso te digo y además y además es un tipo que ya ha cambiado en otros partidos me acuerdo en la unión española o sea él en los perfiles de los centrales si es zurdo es diestro está pensado en quién lo va a atacar y cómo lo van a atacar de hecho dijo si quien ataca es Uribe de la unión y va a enganchar hacia adentro bueno él dice bueno entonces pongo a un central derecho dijo Gonzalo Tapia el jugador más potente del fútbol chileno te sobrepasa necesitábamos un zurdo lo va a atacar por ese costado más sector derecho de católica defensa de la U entonces para respaldar a Morales que es zurdo voy a poner un central zurdo entonces digo además de todo lo que estaba hablando también tiene una cuestión táctica que no es llegar ah bueno pongo a retamar cambio a Saldiva y listo para él es seguramente tan detallista que eso fue un factor importante lo que yo decía lo trabajó de esa forma aparte trabaja de la semana tú trabaja y partió la semana en la entrevista él se molesta porque dice claro él se molesta en la entrevista porque él dice esa decisión es mía no es ni del futbolista ni del doctor es mía y como es de él es como que se la arrebataron le arrebataron la decisión Cristian si él sabe que el jugador está lesionado a lo mejor él decide sacarlo traer a otro o de último sostenerlo pero que él sepa exactamente eso es la molestia de Álvarez que él se le privó de tomar la decisión que es de él mirá que curioso porque te acordás cuando a este chico retamar lo sacaron de la cadete que estaba jugando una final y que no y que no lo pusieron en la barra se le armó un lío al entrenador te acordás como diciendo como miraron que lo estaba haciendo y acá que tiene que hacer el entrenador o sea estaba puntero en el campeonato jugaba un clásico y se queda sin el titular y sin un jugador en la banca entonces bueno no y él dice dice Álvarez retamal estaba con la mente puesta en que iba a ser suplente es un jugador joven no venía pensando en que iba a ser o sea está bien es jugador profesional pero no estaba pensando en que te lo digan 10 minutos antes es diferente digo la preparación lo que sí me gustó fue insisto que yo lo iba escuchando después por la radio y el tipo dice declara dice bueno independiente de esto no perdimos por o sea no me estoy explicando en esto es un detalle importante pero no perdimos por esto tranquilo joven déjame tener la idea por favor bien estamos de vuelta junto a Rodrigo Barrera nuestro invitado seguimos analizando el clásico universitario que lamentablemente deja también imágenes tristes imágenes completamente innecesarias cuando creo que lo que hoy necesita desde todos los lugares del fútbol es tratar de bajar los decibeles en una sociedad que está bastante violenta y tiene que ver con los diferentes gestos que hizo Nicolás Castillo en el partido antes de la Universidad de Chile que fueron varios que el tema y después siguió entonces no sé qué es bueno es muy llamativo yo creo que además tiene una responsabilidad con la institución que representa una institución grande que le ha abierto la puerta para que haga su recuperación y que mucho nos ponemos muy felices de que así sea que pueda tener una nueva oportunidad de volver a jugar al fútbol profesional y que la Universidad Católica se predispone para que esto ocurra para darle un espacio entendiendo que obviamente estas situaciones no se repitan y creo que termina atentando contra la propia Universidad Católica que gana un clásico con autoridad con un gol tremendo histórico de Fernando Sanpedri y que no digo que lo paque lo de Fernando Sanpedri pero que obviamente se genera todo un revuelo mediático que el club tiene que salir a aclarar de una manera que me parece no queda del todo clara porque ni siquiera nombra al jugador llamativo Juan Alolmos que un jugador ya grande caiga en este tipo de cosas ¿no? Es curioso porque el fútbol o sea dejaste jugar fútbol y pasaste a ser otra persona el futbolista es conocido cada fin de semana tu presencia dejaste de ser y Castillo tiene esta suerte que no la tiene solamente él sino que la tienen casi todos los jugadores esta suerte de omnipotencia está muy de moda de hacer gestitos pasó en Colo Colo Católica pasó en la U de que dentro de la cancha existe otra vida y se olvidan de todas las cosas que pasaron a mí me da pena esta imagen me da pena fíjate porque porque el Nico ha sido un futbolista que ha estado en la selección que ha ganado cosas importantes en la selección que estuvo afuera muchos años que estuvo en México también y pareciera ser que uno ve esta imagen y pareciera una persona absolutamente descontrolada y que no le suma absolutamente nada a su vida el Nico hace muy poquito volvió cuando todos pensaban que no iba a volver a jugar que nunca más iba a volver a jugar y hoy día tiene el privilegio de jugar ya sea por todo su esfuerzo por la gente que creyó en él por mucha ayuda seguramente de su entorno pero él estaba descartado para jugar y hoy tiene el lujo de jugar no todos los jugadores tienen el lujo de jugar y esto termina tentando no solamente con su futuro porque si no está en la Católica ¿cuántos equipos más lo pueden querer? ¿cómo desarrolla su carrera? ¿cuánto tiempo más jugará? ¿tres años? ¿cinco años? ¿seis años? ¿y después qué? ¿después qué le queda? entonces a mí no me gusta mucho esta cuestión de que claro el Nico hizo esto y gran cantidad de los hinches de la Católica lo apoyan y otros no lo apoyan a mí me parece que a mí me parece que él tiene una tiene un deber con él mismo después que la vida le regaló esta nueva oportunidad y lo que hizo el otro día es como estar absolutamente fuera de lo que ha pasado en el fútbol chileno en los últimos años es como no darse cuenta de todas las veces que la violencia ha terminado los espectáculos han sacado a niños han sacado a gente han sacado a la familia de los estadios hay barras que ya no existen en un lugar determinado y él se olvida de todo eso la agresión que en un momento determinado no ahora porque la U el otro día creo que se comportó dentro del estadio y no fue al estadio pero ustedes me decían de un tipo que tira una botella que pasa por la cabeza alguien que tira una botella pero eso comparado con lo que hacía el año pasado algo ocurrió ahí algo hicieron muy bien la gente de la U con su hinchada que hoy participa de muy buena forma pero es olvidarse y un poco alentar quien me responde y mira que los barristas que responden muchas veces son tan bravos o mucho más bravos que los que están en la cancha a mí me dio pena de verdad que me dio pena y hubiera querido otro gesto otro gesto en la grandeza porque termina ganando un partido un partido que la Católica necesitaba vuelve a meter a la Católica en lo que es el campeonato digo yo y no me gustaron es que ya es volver a lo mismo porque ya tuvo un problema con un técnico de la U también ¿te acuerdas? de básquetbol San Carlos pero él no puede recaer o caer en contestarle a la gente más allá de que te insulten que para mí con el tiempo esa gente igual no solamente la gente que hace vandalismo sino también la gente que te falta el respeto que te agrede normalmente gratis gratuitamente esa gente ya también no debe ir mal al estadio porque le pasó a San Pedro el tiraban cosas y le pasó a Castillo también pero él no puede caer en eso porque a todos nosotros nos pasó cuando íbamos a tirar un cone nos tiraban cosas pero el caer en eso podrían caer todos y ya es lo mismo incitar a la gente a la violencia el día de mañana se los puede encontrar en la calle tú sabes cómo funciona esto entonces al final de cuentas él como dice el jovenal tiene que darse cuenta que le dieron una oportunidad que no puede volver a caer en lo mismo porque ya es siempre algo es siempre algo y pareciera que fuera algo no sé porque después desaparece se va a España porque tiene un problema en el tendón y deja las cosas ahí pero yo creo que acá debería haber no sé no sé si un castigo pero claro de parte del equipo de la Universidad Católica ¿te parece para castigo interno? sí, sí tiene que hacerlo porque ya estamos todos luchando con que no pasen estas cosas de quemar el estadio de que se agarre la gente y él está incitando al odio está incitando a la violencia entonces no puede pasar lo mismo hay otra imagen a ver más imágenes de lo se picó un poco el partido en el final bueno esto es de Castillo con Toselli sí, con Toselli quien Toselli no sé si yo me equivoco pero no no lo de ahí lo para Sanpedri bueno el liderazgo de Sanpedri por estas cosas también creo que Sanpedri es un jugador importante en la Católica no solo no solo por los goles y yo no sé yo no vi a Toselli metido en no en nada bueno Polaco cuál es tu opinión coincido con lo de con lo de Jube es triste es triste porque él él tuvo una a ver lo que uno crea en realidad uno supone que cuando alguien pasa una una etapa muy difícil de la vida él estuvo estuvo corrió peligro de su vida sí, claro entonces uno piensa tontamente que después de eso como que la ves diferente la ves y decís como chuta lo que me pasó entonces que Católica que más encima es un club que a algunos les gusta a otros no todo lo que tú quieras pero la Católica tiene una tiene una imagen tiene un sello tiene una tradición un sello yo la conocí desde que era chiquitito cuando me tocaba jugar en contra y era como Católica era un club que tenía un sello que tú lo identificabas formación integral el jugador formado en Católica no era un jugador de buena técnica solamente un jugador donde la formación le daba muchas herramientas para formar una buena un buen tipo entonces a mí entonces a mí esto me da pena fíjate porque lo que demuestra él es que no es que inteligencia no tiene lamentablemente no esa no 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 se comporta de una manera inteligente cree que cree que es choro creo que eso con eso y no se da cuenta como dice Juvenal cuántos años más va a jugar cuatro cinco y después después quién vas a ser entonces creo de verdad lo encuentro lamentable yo te digo y de hecho aquí en este panel lo dije cuando Católica anunció que le hacía contrato yo me alegré y me alegré de verdad genuinamente yo no lo conozco personalmente pero yo me alegré mucho porque qué bueno que un jugador tenga una segunda oportunidad me encanta me encanta porque lo pasó mal lo sufrió muy mal lo pasó horrible entonces que el club le diga ya ven para acá pero para esto para hacer eso en serio encuentro que es una de verdad una es una falta de inteligencia pero brutal 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 no no tiene y no solamente ahí después siguió en redes sociales cómo fue que puso denme las fechas que quieran porque sabía que se iba a ir entonces yo digo yo me pongo hoy día en el asiento del Tati o me pongo en el asiento del mismo Nunes o del mismo cliente le dice debe estar así bueno sacar una declaración ahí está pero pero nada pero no es ni siquiera un comunicado está bien pero por lo menos algo te dice podrían haber hecho los lesos me entendí yo creo que no daba para hacer si se hacían los lesos si no decían nada era me parece no estar a la altura de una institución tan importante como la universidad católica si no dicen nada pero esto ni siquiera es un comunicado o sea es un tweet cruzado lamenta la expresión y dijiste un jugador de nuestro plantel a la hinchada y ofrece las disculpas correspondientes esta actitud no se condicen con los valores que manifestar todo representante de nuestra institución yo tengo una opinión sobre el tema lo conozco a Nico porque lo llevamos a la selección a la selección lo invitamos en un partido que jugamos con Bolivia y con Venezuela ¿se acuerda usted? si si le veíamos mucho futuro a él y a otros jugadores entonces lo invitamos yo estoy de acuerdo con el presidente Tagle cuando dijo quizás el club no es el más popular pero en cuanto a ramas en cuanto a formación no solamente de deportistas de atletas es el más grande porque el único que tiene todas las ramas deportivas forma muchos deportistas para todo Chile es católica y cuando yo llegué entendí que católica era representada una casa de estudio y además un aspecto muy grande religioso que evidentemente este no es el modo de representar la institución ni a católica ni a ningún otro club no tengo una opinión y creo que si lo repetimos y lo seguimos dando le estamos dando importancia a una cosa que es muy desagradable hace cuando se jugó el clásico te acordás que Morales entró tapándose la nariz y pasó con algunos jugadores de Colo Colo en Santa Laura contra Católica no es forma de o sea yo no soy más importante por faltar el respeto a la institución rival ¿sí? somos rivales deportivos no humanos pero mucha gente estos gestos lo ve como una falta humana ¿entendés? a mí no me gusta no me gusta y yo creo que Católica o cualquier otro club que tenga este tipo de expresión en la cancha tiene que tomar alguna medida yo tuve un jugador que una vez escupió a un rival y yo le dije la próxima vez que lo haces no juegas nunca más porque no me gusta que un jugador salive a otro por el solo hecho de perder o ganar un partido lo peor que te puede hacer un jugador es escupirte la cara es un ser humano entonces yo creo que esto va en la formación de los jugadores y evidentemente que si el jugador Nico o cualquier otro no cumple con las normas que vos crees que tenés que tener la institución alguna medida que tenés que tomar pero como dijo el polaco me alegré cuando volvió me alegré mucho porque Mar González tuvo una lesión ¿te acordás? y acá también casi estuvo en riesgo de su vida no estaba hablando de una fractura viste una E15 acá estaba hablando que te podés morir dentro de una cancha y como casi más me muero dentro de una cancha es lo importante lo que dijo el polaco de tener otra posibilidad de jugar así que yo lamento mucho no tengo relación con Nico pero le deseo que le vaya bien pero de esta forma no me gusta Rodrigo ¿qué te dejó esta polémica? no es impresentable impresentable porque lo dicen todo lo dicho que no se hay que tener respeto con la gente con la hinchada contraria que tiene mucho respeto y lo que dicen todos las redes sociales lo deben estar apoyando estamos buscando la paz la tranquilidad para que la gente vuelva al estado de la familia y esto no te ayuda en nada Arturo estoy de acuerdo con lo que dice el Vichy para mí este tipo de gestos son los que no hay que replicar no hay que darle ni siquiera espacio cuando hemos luchado tanto porque en un estadio de fútbol en Chile se puede jugar con 45 mil personas creo que actitudes como las del Nico Castillo vienen solamente a hacer más daño Católica hizo un muy buen partido la U pudo ejercer bien su localidad creo que fue un buen partido para los que lo vimos desde afuera lo disfrutamos y creo que esa es la gran noticia de este fin de semana lo del Nico Castillo Católica lo tiene que tratar en la interna porque es un jugador que representa los valores de una institución importante como la Católica y a mí lo que más me lamenta todo esto es que hay mucha gente que avala la actitud del Nico Castillo amparándose en actitudes de otros jugadores en otro momento y jugar al empate creo que es el peor camino que podemos tomar en nuestro fútbol que ya ha sufrido tanto con esta actitud y creo que los jugadores si dan ese ejemplo es lo peor que puede pasar así que yo creo que este tema tiene que zanjarse sacar, no pescarse y quedarnos con lo bueno el partido se pudo desarrollar bien la U hace rato viene haciendo bien las cosas con su localidad Católica después de un comienzo de semestre difícil está jugando mejor creo que eso es lo que hay que festejar y destacar de este fin de semana vos fíjate que cuando San Pedro hace el gol mucha gente no entendió que significaba sacarse la camiseta como el toro mucha gente decía ¿qué está haciendo? y fue amonestado y está bien que se amonestado por sacarse la camiseta así lo dice el reglamento pero no fue irrespetuoso con la gente pido disculpas de hecho pero claro porque vos decís bueno a ver yo entiendo y esto para mí cuando dicen un partido de vida o muerte hay que dejar la vida yo me asusto porque es un partido de fútbol o sea somos rivales sí fuimos rivales nos pegamos patadas y todo pero ya empezar a faltar el respeto a todo el que piensa diferente a mí ya es una cuestión a mí me pasa me pasa cuando comento los equipos rivales dicen sacate la camiseta de Colo Colo los de Colo Colo me dicen chucha no hable más de Colo Colo entonces digo ¿qué hago? ¿qué hace uno? entonces esta violencia está está complicada y yo creo que lo que me molesta es que el Nico no esté arrepentido yo creo que las redes sociales han hecho un daño tremendo la verdad creo que que influye mucho para mí tiene responsabilidad primero quien comete estos actos ofensivos innecesarios como Nico Castillo no lo conozco más allá yo me formé la católica no son los valores eso que dice el tweet es tal cual los valores que te enseñan católicas de chicos no van por ahí no recuerdo nunca que algún entrenador me haya dicho oye cuando ganemos cuando perdamos hay que irse en contra del rival siempre respetar entonces yo lo sacaría de como de ah es formado acá o es formado allá hay que hacerse cargo también de lo que uno va construyendo y creciendo estaba haciendo mientras todo hablaba estaba haciendo memoria si recordaba algún gesto polémico de Nico Castillo antes de sus lesiones de este nivel de este calibre ¿por qué digo esto? porque insisto no quiero hablar de él como persona porque no lo conozco pero a mí me genera ese tipo de actitudes cuando alguien está enojado con la vida con sí mismo mucha rabia acumulada no sé si por su lesión por las cosas que ha pasado que le han dicho no lo estoy justificando para nada pero ahí seguramente tiene que haber un proceso un acompañamiento psicológico porque la verdad que no ayudan en nada y yo creo que él mismo debe estar en ese proceso de intentar sanarse de sus lesiones y también quizás de cuestiones que son emociones negativas bueno vamos cerrando tengo problemas con el aire acondicionado sí ¿quién llama? en Chamuca está caro eso en la empresa queremos preguntarle en qué está está caro eso antes de terminar quiero mandarles salud al Nano Día a Lucas Tour y al Patato que han estado delicados de salud así que ojalá se recuperen te están viendo me dijeron que te preguntara cosas pero prefiero que tienes privado pues ojalá se recuperen nada tengo una empresa de clima como siempre haciendo ¿cómo se llama? Mazgan ¿cómo? Mazgan ¿pero de clima? Mazgan de clima climatización ¿algún número o algo? no, no, no ¿lo vinimos con? no, no, no ¿precio? creo que voy a comprar bien necesito ¿tiene esto que se prende por internet y todo o sí? sí, con wifi con wifi ¿cuánto dura? dígala 10, 15 años ¿la dirección? no, no, no tranquilo Mazgan los que me conocen saben de ubicarme así que no, no hay problema Mazgan cara de juguete te quiere comprar no, yo voy a comprar no hay problema muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias a toda la gente aquí tenemos a Mazgan aquí en la toga por siempre por ser agradable venir para acá acá necesitaríamos uno sí urgente y en los pasillos lo encontramos nosotros en el millero porque queríamos presentar Tabarni pero mañana mañana feriado no vamos espero que es en nuestra sintonía ya viene goles con todos los detalles de la fecha con Vero Bianchi y Aldo Rómulo Chapa que contento que está está muy contento que les vaya bien aprovechen el feriado descansen disfruten aprovecha tu momento de la pantalla Aldo atrás de la piel que está todo no 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 ¡Gracias!